Chilao no solo es una empresa que brinda servicios de comida y atención de eventos sociales, también realiza actividades de proyección social o como en la actualidad se conoce, trabajos de responsabilidad social. Por eso, que continúa con sus labores sociales en esta oportunidad, viene trabajando con huellas al rescate, de manera conjunta hicieron una campaña de esterilización. Chilao dio el apoyo logístico para que estos animalitos tengan una atención médica como se merecen, pero eso no es todo, también realizaron trabajos con Gatia, una campaña de concientización de reciclaje para proteger el medio ambiente de la ciudad, como también la labor social que hace con el comité de damas del hospital Iquitos. Chilao también está presente, más detalles nos da el gerente propietario, Paul Vigil. Bueno, tenemos, anteriormente hemos iniciado con huellas al rescate, que es la entidad que acuida por las mascotas desamparadas en la ciudad. También hicimos algunos trabajos con Gatia y también con las damas del hospital regional Iquitos. Y actualmente estamos tratando de ver la manera como podemos ayudar a los bomberos. Ahora, veamos con Gatia, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde enfoca este trabajo? Bueno, la concientización acerca del reciclaje de los productos orgánicos y no orgánicos y de la manera como podemos ayudar con el medio ambiente de la ciudad. O sea, ya no digamos, usando ya residuos plásticos. Correcto, tratar de eliminar en su totalidad todo lo que se acerca de plástico, todo producto que no es orgánico. Algo natural, ¿verdad? ¿Se tiene conocimiento que estamos usando el bambú también? También estamos usando bambú, estamos usando las cañitas de fibra de arroz y diferentes cosas para tratar de eliminar el uso de plástico. ¿También estaban trabajando también lo que se refiere al hospital Iquitos, comité de damas? Correcto, estamos apoyando a las señoritas, a las señoras a ayudar a la labor que ellas normalmente hacen. ¿Y luego estaba presente también en la labor de lo que es Navidad también para apoyar más que todo lo que necesitan en lo que es el hospital Iquitos? Correcto, señor. Lo que nosotros hablamos con las personas que apoyamos es en qué podríamos ayudarlas, ¿no? Y ellas nos dicen qué tipo de proyecto tienen ellos y nosotros tratamos de ver cómo podemos ayudarlas. Hay un tema interesante que ustedes están aportando también como empresa privada, si bien es cierto, las entidades del Estado muy poco dan importancia a los bomberos. En lo que los hermanos bomberos, si bien es cierto, nadie, estamos libres de un incendio, ¿verdad? ¿Ustedes de qué manera están dando ese énfasis para apoyar a estos bomberos? En estos momentos tenemos a Fernando de la Aguila, que es la persona encargada de eso, para hablar con ellos y ver de qué manera nosotros podíamos ayudarlos. Justamente ayer estábamos viendo algunos planes posibles de qué manera podríamos hacerlo, pero yo pienso que es siempre bueno tratar de apoyar a las personas que nos apoyan en el momento más importante. ¿Y nadie estamos libres? Absolutamente, nadie está libre de las cosas malas que pueden suceder, ¿no? Y según yo tengo entendido, estas personas muchas veces no se encuentran con las ayudas necesarias para que hagan su trabajo, ¿no? Y por qué no tratar de ayudar directamente a ellos, pero indirectamente a la ciudad.